Ayer, en la cantina me encontró un viejo amigo en este borlón porque lloraba, al platicarle que se fue, una mujer que me adoró, que me adoraba. Después, según me quiso aconsejar, tú no le debes de llorar, no te conviene. Pero no pudo confesar, cuando le dije quién será, que no le llora a una mujer cuando la quiere. ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El más valiente le puede ser que le ha llorado alguna vez. ¿Quién no le ha llorado a una mujer? ¿Quién venga a darme la lección? ¿Quién me haga duro el corazón para dejarla de querer? Ayer, en la cantina me encontró un viejo amigo. Y no hice borlón porque lloraba, al platicarle que se fue, una mujer que me adoró y que me adoraba. Después, según me quiso aconsejar, tú no le debes de llorar, no te conviene. Pero no pudo contestar, cuando le dije quién será, que no le llora a una mujer cuando la quiere. ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El más valiente pudo ser que le ha llorado alguna vez. ¿Quién no le ha llorado a una mujer que venga a darme la lección? ¿Quién me haga duro el corazón para dejarla de querer?